Hola, ¿cómo les va? Soy Mariano del Coro de X y estamos acá por tercera vez consecutiva invitado en el evento de Cojín Rock. En este caso tenemos 350 deportistas que nos están acompañando en todas las demos que nosotros estamos planteando en un nuevo sistema de formato que tenemos en cuanto al escenario porque antes eran como una especie de islas, ahora hicimos un escenario 360 grados. Tenemos la suerte de tener también un trabajo en conjunto de un coro de roquea con el escenario del cual tocaron bandas cordobesas, preco skin, como así también algunas bandas invitadas que realmente fueron de mucho peso. Hola, yo soy Fran de Cuatro Lilo y me acabo de bajar del escenario CBAX Córdoba Roquea. La verdad que estamos hiper felices porque este es nuestro Cojín número 13. Fue una fiesta total, pudimos presentar nuestro disco, nuestro último disco. Se llama Puro y la verdad que contentos con toda esta melange que se arma entre Córdoba X y Córdoba Roquea. Tuvimos al Semida de Los Redondos tocando un par de canciones de Los Redondos, así que súper contentos. Amamos Cojín, es el Disney del rock and roll para nosotros y felices nuevamente de participar. Gracias a todos y gracias a Gamba siempre. Muchas gracias. Y estamos convencidos que con toda la difusión que nosotros estamos dando dentro de este predio vamos a tener más adeptos, justamente que se van a notar en todas las escuelas y todo lo demás. Así que los esperamos todos.